Estimamos nosotros que este proceso, el próximo 16 de mayo, habremos de ganarlo con más de 20 puntos porcentuales por encima del candidato del Partido Revolucionario Dominicano. Y la tendencia que está indicando es que el PLD y las fuerzas aliadas cada vez más se posicionan en la preferencia del electorado. En el 2006 somos electos senadores por el Distrito Nacional. Muy buenas noches, compañero Francisco Javier García. Hasta este momento, ya el compañero Francisco Javier hacía referencia a él. A completar esa fase con la proclamación y puesta en vigencia, que haga énfasis en el ejercicio transparente y ético. General de la campaña en el Distrito, Francisco Javier García. ...americana y del Distrito Nacional, Roberto Salcedo. En el 2006 somos electos senadores por el Distrito Nacional. Muy buenas noches, compañero Francisco Javier García. Hasta este momento, ya el compañero Francisco Javier hacía referencia a él. A completar esa fase con la proclamación y puesta en vigencia, que haga énfasis en el ejercicio transparente y ético. ...general de la campaña en el Distrito Nacional, Francisco Javier García. ...americana y del Distrito Nacional, Roberto Salcedo. ...americana y del Distrito Nacional. ...muevelo, muévelo. En el 2006, somos electos senadores por el Distrito Nacional. Muy buenas noches, compañero Francisco Javier García. Hasta este momento, ya el compañero Francisco Javier hacía referencia a él. A completar esa fase, con la proclamación y puesta en vigencia, que haga énfasis en el ejercicio transparente y ético. General de la campaña en el Distrito, Francisco Javier García. Americano y del Distrito Nacional, Roberto Salcedo. La campaña... Muévenlo, muévenlo.